... Buenas tardes a todo el mundo, soy Manuel García, presidente del Club Aventura Touareg. Son muchos años que venimos a Marruecos a disfrutar de nuestra pasión que son las motos y llevamos ya un año descubriendo lo que es, bueno, todo lo que es el Ayun y toda esta zona que realmente es magnífica, con su gente. Estamos colaborando con un club también de aquí, de la Ayun, que todos los pilotos marroquíes que están queriendo también poder participar algún día en el Dakar o incluso cualquier prueba, es el segundo país de nuestros miembros también, junto con España Marruecos, el segundo país de seguidores y donde tenemos muy buenos amigos. Vamos a seguir manteniéndolos, somos un pueblo hermano y seguro que la bienvenida que nos han dado aquí en el Ayun para descubrir nuevas rutas, rutas nuevas también para nosotros, diferente al sur, totalmente diferente, pero realmente es una zona espectacular. Gracias a nuestros amigos marroquíes que nos han recibido con los brazos abiertos y continuaremos viniendo. Muchas gracias. Ok, estoy aquí en Marruecos Streams 2023. Es organizado por Manuel García, de la Touré Club. Es una muy buena organización, que prepara todas las ruedas y aventuras alrededor de Marruecos. Ok, Marruecos. Estaba muy agradable. Hoy en Marruecos. El escenario es un buen lugar, de los hombres, de las hermosas, de las hermosas, de las hermosas. Es una buena comida y de las hermosas muy profesionales. por el club de Tuareg, tenemos alrededor de 21 riders y es alrededor de 3,000 kilómetros alrededor del Maroc. Tenemos experiencias en sands, en rocas, muchos tipos de roads. Bueno, hemos pasado un tiempo hermoso aquí y espero repetir el año siguiente, esta aventura. Gracias por ver el video. Comoolenos. El puro de Marocos Extreme es un puro de los judíos, así que la realidad es un puro de los ciudadanos van a las escuelas de marocas. y como vimos en la parte superior de la ciudad de la ciudad es que en primer lugar hay dos pasos de la ciudad y esto significa que los participantes de los españoles y los participantes se despedan en esta ciudad Gracias por ver el video.